A la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. El tercer acto que era la clausura, en los papelitos tenía puestos la hora de la veintiuna y no sabía lo que era domingo, los domingo se hable de un salón. Quiere decir que la clausura se ha hecho domingo por la hora de la mañana, con finalización ya de la ponencia. El ponente de hoy, ¿qué decir de él? Que no necesita presentación. Bueno, el primero de mayo es obvio que es un hecho histórico importantísimo en el devenir de Gálaga C. Desgraciadamente y a través de los años, cuando el primero de mayo representó, digamos, el día de lucha con la autonomacia, con las conquistas de las ósoras laborales. También por la conquista de tener acceso a la cultura y al ocio. Lo han ido constituyendo de manera que lo han convertido en un día de fiesta, de tortillas, de playeos, de mamoneos, burgos y... La iglesia de las torpes, siempre había hablado con el fascismo, con el capitalismo, con el empresario, con el Estado, pues se inventó en los años 50 y 50, pero exactamente, el convertirlo en un día de fiesta, en un día de... San José Antezano, que tardan en años, que han conseguido, en fin, para los demócratas, los trabajadores árabes con su bandereta, su ritito, compañero humete, al otro día te están jodiendo y al otro día te están masacrando y al otro día te están quitando los derechos que tanto le ha costado el movimiento obrero durante tantísimo años. Yo soy obsesionado de que las charlas y las historias que se cuentan, a mí lo importante es que si queda un título, de que alguien que escuche y lea un libro, se interese por entrar en internet y ve un pasaje histórico de algo, es decir, aquí no hay, desde el punto de vista nuestro, sobre todo el anarquismo, el anarquismo, ninguna historia es válida si el ser humano no es capaz de transformarse a sí mismo y de liberarse de él. Si eso sin cultura auténtica, sin lectura, sin conocimiento, siempre seremos ovejas cuyos pastornos nos guían y siempre estaremos pregonando con un líder que decida con nosotros que planifique nuestras vidas. Y eso lo estamos viendo de forma cotidiana y de forma real. Entonces, el individuo es lo importante en la solidaridad con los demás individuos. El 1 de mayo no se puede explicar, por ejemplo, sin la revolución francesa, sin el culto a la razón, sin los enciclopedistas, sin todos los que pertenecieron a la época de la legislación en la lucha por los derechos de individuos. Esa revolución francesa implicó el nacimiento del capitalismo, como lo podemos entender hoy. Fue una pelea de la monjecía contra la aristocracia y para que tuviera apoyo de los mendrugos que somos nosotros, de las clases reglas de Reyes Nacional, introdujeron en sus derechos, esos derechos de individuos que fueron incumplidos siempre. Y ese concepto del derecho al voto para que las personas de año en año, de al cuadro, de al aterra, de al aterra y de al aterra, puedan elegir supuestamente a su representante, que aquí al cabo son los que deciden sobre su vida y sobre su futuro. Pensar que esa lucha también interna en la lucha francesa entre los jacobinos y los girondinos, entre los maratos, los vestidos, es también lo que posteriormente, en este proceso evolutivo de conocimiento de los trabajadores, concibe por primera vez en la historia organizar una internacional obrera, única, primigenia, que representaba exclusivamente a los trabajadores. Esa internacional que se aprovecha a través de la revolución industrial, una feria de margenaria en Londres, acude por una cantidad de delegados, básicamente franceses, también españoles, italianos, que provenían de un pensamiento de Proudhon de una parte, vacuninista, marxista, había blanquista, sainsimoniano, una serie de ideas ya que a raíz de la revolución francesa se fue consolidando, se fue matrizando y concretando. En ese reunión, termina en 1856 en un congreso y se le llamó a la revolución internacional, a la cual seguimos perteneciendo a la Asociación Internacional de los Trabajos, Asociación Internacional de los Trabajos. Quiero que usted declara que esa IT es exclusivamente para asalariados y la forma organizativa puede crear regionales en cada país. Y en esa primera internacional ya hubo un debate de fondo proveniente de ideas anteriores entre socialismo y anarquismo. Y en ese debate que llegó a la ruptura de la primera internacional fue basado en que, desde el punto de vista del socialismo, del marxismo, digamos que los sindicatos éramos un arma puramente reivindicativa del desarrollo de todos lados, era aquella vanguardia del partido que tiene que tomar el poder y, desde el poder, transformar la sociedad. Desde el anarquismo, desde el anarquismo, desde el anarquismo y la misma, se enfrentó a esa idea que, en ese parecer, que es un simple debate, que parece un simple debate que tiene un contenido muy real. Y de eso eso dividió al movimiento obrero en esas dos grandes tendencias que, posteriormente, en 1997, se dividen las dos organizaciones. En la que los socialistas, los que seguían a los internacionales, crearon, o que dio 20 en 1879, en un congreso en España, crearon la segunda internacional. La diferencia es que la segunda internacional socialista, igual que la tercera comunista, o igual que la cuarta, otra quinta, implica en que en esas internacionales pueden estar nacionalmente los trabajadores, sino también los empresarios. Es decir, ahí no hay un concepto de asalariado. Por lo tanto, la buquecía nutre a esos partidos de personas en que hacen propios contenidos, que nos lleva, lógicamente, a través del tiempo, a una integración, a un concepto de sociólogo con la que es la integración en el capitalismo. Como ya en el cumbre, en 1966, se habla de la jornada de dos horas, de la jornada de la oso para cultura, en la oso para descansar. Eso va trayendo, digamos, consecuencias, que no es solamente el 1 de mayo de Chicago. Trae consecuencia, por ejemplo, que en España, en esta misma fecha, se habría enterado, digamos, de las historias famosas de la mano negra, aquí en Herés, en el marco de Herés, en Arcos, por ejemplo. Es decir, la Asociación Federal de Trabajadores subió tal fuerza que planificó luces importantes, huelgas indefinidas, peleas que llevó a la burguesía, no solamente a la creación de la burguesía civil, que fue expresamente para la defensa de los caciques, para Andalucía, sino que hicieron montaje, donde el teniente de la Unión Civil, pues se encuentra en una peña de alto, allí cerca a la izquierda del de la izquierda, tirando un poquito a la derecha, debajo de una piedra, se encuentra un documento en el que los anarquistas acaban de asesinar a los patronos, de no sé cuánto, de quemar sus tierras de la izquierda. Como consecuencia, automáticamente, una redada de tiempo, la gente más preparada de anarquismo, los maestros de escuelas, que fueron un nuevo asesinado, agarró un granote bien, que en España era orgulloso, a los franceses por lo que cortaban prejuicios, claro, en la casa de frutas, juntaban una guillotina, las piladas por los frutas de Seida, no estaría mal, pero esta gente le metía el tornillo en el cuello, y ahí tapetaba que ahí morían hasta el año 1934 a apoyar a un polazo que asesinan también en los estructuras del franquismo a esos compañeros, con el granote bien. Bien, hablar de la mano negra, hablar de los hechos de casacias, por ejemplo, que asesinan a los cantecinos, de los que más vivos, y nadie, parece que eso es lo que menos trasciende en la propia historia. Entonces, efectivamente, el juego de mayo es que el movimiento obrero que existía en Estados Unidos, basado exactamente en la migración alemana e inglesa, lleva a las internacionalistas, y también a las socialistas, pero que en sus propias organizaciones, siempre sus peticiones iban enfocadas a la petición a los políticos y a los políticos con la teoría de que, si no nos ceden ustedes, en estos derechos, nosotros no votamos. Un poco todavía lo que siguen entre republicanos y cristianos. El concepto de acción directa del movimiento libertario y el movimiento anarquista nos lleva a que en la democracia se entiende perfectamente que la democracia entre desiguales no existe, entre el que tiene y el que no tiene, no puede existir ni algo democrático. Ellos tienen las fuerzas del Estado, y las fuerzas del Estado es el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, tienen las leyes, tienen las leyes, tienen las leyes de la justicia, tienen el ejército, tienen la policía, es decir, tú cuando negocias, termines, que negocies democráticamente con ellos, ellos están en un nivel altísimo, en el cual sobrelo estamos, en la asuntamiento de miseria. En este diálogo de hablar y de democracia que nos interesa a ellos, nosotros tenemos que unirnos, unirnos, salir a la calle, protestar, tener bandías, tener dignidad, cortar carreteras, hacer cortes monotón, es decir, tenemos que salir del auto de la prensa con nuestros derechos contra un Estado que nos oprime, contra unos gobiernos que nos reprime y nos quita absolutamente el derecho a los gobiernos, y el derecho a los gobiernos que nos lo permiten. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir ir a la manifestación de que con las matitas que está de rato, compañero no teño, que este compañero a tu lado, que arranque un policía que es muy cariño, que no ha estudiado el Instituto, que se ha tatuado, y que el tío no tiene uno no veinte, que tiene nada más que esto, con la curatura, y mierda en la cabeza, y coge a tu pariente, y coge a tu novia, coge a tu niño, coge a tu mamá y te la raspe a la arte tuya, y le da una paleta que te juegas con un tirado, y resulta que eres un puto terrorismo. El terrorismo es el Estado, el terrorismo es con ellos, y ellos son unos cientos de vida. Eso es el Chumirre. Hay sitios que lo van conquistando, pero en definitiva les duele tanto un ciclo de peleas. En el congreso que ellos celebran en 1864 determinan que el 1 de mayo de 1866 sería el día en el que irían para la huelga. Efectivamente, hay un gran movimiento, tremendo, ese movimiento que implica que en muchos estados de Estados Unidos, el solo hecho de la convocatoria de la propia huelga, obliga a la patronal a darme y conceder el derecho a esta jornada, pero en Chicago, donde había un radicalismo muy grande por parte de la patronal, apoyada por una organización de esquiroles tremenda, y de la policía en una actitud de extremanoresa, bueno, hay una fábrica de maquinaria, una córnea que nos puede instalar, que nos llama a los esquiroles, se enfrentan, llega la policía, queda pegatino, mueren seis obreros, doscientos y pico delitos, un pico. A partir de ahí, los compañeros se reúnen, que más, 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 más que se destacaban, no eran el compañero Parso, que por cierto fue incluso candidato a presidente de Estados Unidos, curiosamente, luego se pasa al sacerdismo y al anarquismo, porque hay que escribir una historia muy peculiar. Espíes, este hombre era de bien, digamos, no sé en Estados Unidos, Espíes, que era un viejo alemán, un gran editor, un gran escritor, un mecobista, y tal, prácticamente todas ellas eran intelectuales, quitando a Link, que lo asesina en la propia cárcel, que dice que se suicida, que era paradero de 42 años, y es uno de los disculpantes, que cuando en la panificación de Jaime Marquez, que convocan por esta reflexión, todos los compañeros, aparecen 160 policías, aparece una bomba hacia la policía, y a partir de ahí, tiene la redada de 100 y 100 de compañeros, y un juicio colectivo, en el que, sin pruebas, sin nada, pues Parso estaba reuniendo con su compañera, con las costureras, con los sindicatos de costureras, Espíes estaba también dando el miti fiel de que estaba alrededor del bar, es decir, hubo un proceso absolutamente desmontado, en el que condenan a muerte a su compañero y a otros tres, entrejaderas perpetuas y 15 años de cárcel. Seis años después, con el error civil de Chicago, van a investigar los hechos que se dieron, ese primero de mayo, y se descubre que era una propia policía que había pagado a un delincuente y había tirado la bomba a la propia policía. A partir de ahí, sueltan a los compañeros y le reconocen el error del Estado de haber asesinado a esos compañeros. Es lo mismo que pasa también con Sato y Bancetti, que le acusan de un atraco, de un asesinato de unas personas, que Araña era mismo también, ahogado y asesinado a los compañeros de los militares, reconocen a Araña que se han equivocado, etcétera, etcétera, y me disculpan, pero los dos compañeros están ya asesinados. Con esto os digo que, con un ejemplo, de cuál es la metodología del Estado y del poder en lo que se refiere al trato de las razones, que, por ejemplo, en los años 19, en Barcelona, la famosa Fuerca General de la Canadiense, estuvieron los 3 meses de lucha permanente, donde incluso a nuestros tíos se mandaban desde Cataluña a otras regiones para poner los padres y luchando, y es donde se conquista la Oshora, la patronal, la policía, con la Guardia Civil, más el Cardinal Sortevilla, queimado en Zaragoza, crean una organización patronal de pistoleros, que se llamaba el Sindicato El Libre, que asesina en 4 años a 624 compañeros, desde el primer secretario de los nuestros, abogados, etcétera, etcétera. Es cuando aplicaron la vida espuga, y es que ellos lo hacían. Desde las cárceles, había una huelga, cogían al 5, 10, 15 compañeros. Esos compañeros que dirigían las luchas, los soltaban a la una, a la otra, a la otra, a la otra. Llamaban a la patronal, y la patronal le daba la dirección, y ya estaban los pistoleros en la escasapuerta antigua, atrás de los puentes, ahí se vio adecuado, y los iban asesinando. Eso era permanente. Entonces, tuvieron que los compañeros, está haciendo guardia permanentemente en las puertas de las cárceles, en las comisarías, para que se aburren. Estamos hablando de 620 y tantos compañeros. O sea, os digo otro ejemplo muy sencillo. En este plan de 1828, convocamos la famosa manifestación en Barcelona, contra los matos de la moncloa, que al final han visto estos gamberros, y resulta que reunimos más de 40 años de trabajo. ¿Qué ocurre? Ya había un infiltrado desde las propias cárceles, que era un tal randí, que desapareció desde entonces, que se editaba bien, que fuese una sarna, que tiró unos contes morotos en el famoso Teatro de Escala. Allí mueren cuatro trabajadores, y de los cuatro trabajadores, tres en el 71 y los dos. Pues imaginad, nosotros en Barcelona, en el año 28, más de 200.000 personas, que ven muy diferentes en el calor 6, apareció más de 200.000 personas en toda la obra de las culturales. Pues empiezan a romper ganeas, este, 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 porque sale Martín Villa, Martín Villa, hijo de un anarquista, amigo, su padre, que fue la ventura de Ruti, resulta que este fue uno de los mismos, que criaron en el palacio. Es decir, había kilos de revolucionarios, como para sus cabios, que lo cogían, y le daban toda la ideología que intentaba él, para desprestigiar lo que es su padre. Igual que era un hermano de Ruti, que le pusieron una empresa de maquinaria, para que haga la mano de su propio hermano. Es decir, la estrategia del poder del Estado, es la que, que ahí mueren tres compañeros de CLT, y un compañero de CLT. Bueno, ¿qué haces contra eso? Sale este, este elemento, en televisión, y me quedo alucinado. Y te dice textualmente, que no le preocupa tanto el asesorato del mundo de Lola, que era el gobernador civil, y el alcalde de Barcelona, que empecé a irlo, en Barcelona, pone una bomba en el pecho, y lo matan, pues resulta que no le preocupaba tanto el asesinato, como el movimiento inventario en Cataluña. Es decir, lo debutó de Lola, que no recuerdo exactamente el seguido, pues ya lo acordaré. Es decir, que son muertos, son raptados, con sus condiciones, y ahí ocurre. Entonces, cuando dice que no le preocupa tanto eso, sobre el movimiento libertario, se demuestra claramente, como hubo todo un movimiento específico, para acabar con el anarco sindicalismo, para acabar con una organización, que solo depende de una organización, en la que no tiene liberado una organización, cuya ideología es parte de tu propia identidad, que no creemos que no somos los mejores ni peores de los demás, sino que decidimos, de no estar a cargo, a disminuciones, a poder ninguno, que nos pueda corromper, porque el poder es el de los. Y eso lo estamos viendo absolutamente, día a día, día a día, día a día. Entonces, el mensaje del 1 de mayo, es que desde mi punto de vista, por lo menos personal, es que este, tortilla y patata, y vámonos a cambio, vámonos así, a tocar tambor, y a decir compañero de té, se tiene que acabar. ¿Y a qué hay que poner otro día? Pues esos fueron en la plaza de Jaimark, el 4 de mayo, o vamos un día de año, o un día de 2 años. Pero lo que está claro, es que cómo reivindicamos, si la huelga general, representa un salir, despierta, o un, eh, un no debate, ¿no?, entre, entre las barriadas, entre los pueblos. Necesitamos crear coordinador a la nación. Necesitamos crear coordinador a la autodefensión. Que no vale que estancamos andando, ni en UPEA, ni en UPEA, ni en UPEA, ni en UPEA, con las banderas, con un tal sitio, tal sitio, tal sitio. En cada pueblo, en cada ciudad, tiene que existir una coordinadora, con delegado directo de barriadas, hay que hacer asambleas por barriadas, compensar a las personas de nuestros problemas, que son muchísimos. Tenemos que hacer un día, salir a la plaza de Jesús, todo un día a la semana, toda la semana, a la carretera, toda la semana. y si eso lo hacemos en el pueblo, lo hacemos en el canto, lo hacemos en el canto, lo hacemos en el canto, lo hacemos en cada pueblo, veréis, como no hay policía, que pueda tener tantísima movilización. Y ese debate es permanente, como nos ocurrió en el año 76, 77, con los reyes, que llegamos a reunir, más de 120.000 personas en cambio, donde las mujeres organizadas, los chavales organizados, en el teatro, en la cultura, en la poesía, en la literatura, maldita sea, era una gana de vivir, un ánimo de crecer, una ansia de sentirse de los humanos. Ya veis, un disparate, me callo en la vida mía, pero es que me duele el corazón, y por eso que no hay crecer como persona. Como persona, en el concepto que tenemos una educación judaucristiana que es muy jodida, muy jodida, el capitalismo te educa al que tiene un 10 en el menor, el 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 que tiene un 3 en el menor, el que tiene un 10 en el menor, el que tiene un 3 en el menor de gancho, el gancho número uno, remojiendo cartones de España, y hay que ponerle una medalla, ¿entiendes? Es decir, es así de claro, cada persona tiene unas capacidades que en la sociedad las tenemos que motivar, tenemos que motivar la rebeldía en nuestro tío, el concepto de la rebeldía como los ideologenses, las cinco grandes canciones de Estados Unidos en la zona derecha, donde el maldearcado enseñaba y educaba economía, la rebeldía como un elemento positivo en el ser humano, de cambio en las emociones sociales, pero claro, las madres son mucho más que las padres, son muchísimo más inteligentes, cuando ellas planificaban, cultivaban hasta que la ilusión de las personas que somos, ¿qué les intentamos consumir? Pues se cultivan para consumir, ¿no? Para guardar, para contener, hasta que llegan la vasca de nosotros, los grondianos, los evangelistas, los plantos, y no esa historia de la cadena, es que es increíble. Yo pienso de que ese mirar el concepto de familia, del amor libre, del respeto, el sentido común, hay una educación que es las aceras de los abuelos, el sillón para embarazadas, es que no hay que, es que no hay que mirar en la casa, es que de verdad, es que vamos, vamos, de culo, no hay que leer un libro, no hay que se meta el interno a buscar temas que lo haga tres cinco personas, a veces nos reunimos y nos salimos del Madrid, del Barcelona, de los perros, se nos pone una cara de jimbole, y yo, a mí me gusta, es el Barcelona, me disculpen, y además os digo que el Madrid, que enhorabuena, a mí se me despachará, pero yo, que es así, ¿no?, las cosas que con hablas, cuando hay que con hablas. Entonces, la relación de la pareja, el respeto, el compartir, el dejarle los espacios libres a él y a ella, es que hay que compartir, es que eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? ¿Cómo cambiamos a nadie si no nos cambiamos nosotros? Y eso, necesita el estúder, necesita la historia, yo lo sé, al final ya había embalado y ya acabo, y se acabó el rollo, y el que quiera hablar, que pregunte, y el que no, como su querida es muy bien, pero ya. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. A la huelga, compañeros, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, bien, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y la pesada, desde el torno y el telar, irán los hombres del pueblo, a la huelga, bien, 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 a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo La mano nos van a dar Para devolver a España Su perdida libertad A la huelga 10, a la huelga 10 A la huelga madre yo voy también A la huelga 100, a la huelga 1000 Yo por ellos madre y ellos por mí A la huelga compañeros No vayas a trabajar Deja quieta la herramienta Que es la hora de luchar A la huelga 100, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también A la huelga 100, a la huelga 1000 Yo por ellos madre y ellos por mí Contra el gobierno del hambre Nos vamos a levantar Todos los trabajadores Codo a codo por el pan A la huelga 100, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también A la huelga 100, a la huelga 1000 Yo por ellos madre y ellos por mí Desde el pozo y la pesana Desde el torno y el telar Irán los hombres del pueblo A la huelga 100, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también A la huelga 100, a la huelga 1000 Yo por ellos Yo por ellos